Es de que con este programa, cualquier persona puede financiar el costo de un terreno y la construcción en un solo préstamo. Y eso es algo que se puede decir que nunca se había visto. Ya, es la primera vez. Porque por mucho tiempo, para poder construir una casa, una persona tenía que primero comprar el terreno en efectivo y luego ir juntando para un enganche y conseguir un préstamo comercial con un banco especialmente designado para préstamos comerciales de construcción. Ya que la construcción estuviera lista, tenían que venir por nosotros para refinanciar, pagar el préstamo comercial de construcción y entrar a un préstamo regular. O sea, convencional o lo que sea. Entonces, nosotros eliminamos todo eso. Sí. ¿Ok? Porque por mucho tiempo, por esa razón, era mucho más difícil y no todas las personas podían construir su propia casa de sus sueños. ¿Ok? Pero ahora con este programa, sí lo podemos hacer. Porque repito y recalco que es bien importante reconocer que con este programa podemos financiar el terreno y la construcción, el costo también de los planos, permisos. Todo se puede agregar en un solo préstamo. Y eso es algo increíble. Estoy muy, muy, muy feliz. Ahora, esta tiene que ser, cuando yo te contacté, te dije, bueno, esta tiene que ser, tú me mencionaste, que esta casa tiene que ser tu casa principal donde vas a vivir. Así es. Así es. Gracias.